Hola, bienvenido a mi canal, Someneisi, costura rápido y fácil. En mi canal aprenderás a diseñar y confeccionar piezas de ropa, pero para que te beneficie suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y de forma directa tendrás acceso a mis videos. Te espero. En este video te estaré explicando lo que es un patrón comercial y cómo usarlo cuando estás aprendiendo a coser. El patrón comercial es una invención americana. Para empezar, me gustaría definir lo que es un patrón comercial. El patrón comercial, que es el que están viendo en la imagen, es una herramienta o una guía que facilita el corte y la confección de una pieza de vestir. Especialmente ayuda a una persona con poca o ninguna experiencia confeccionando ropa. Estos patrones se pueden conseguir en cualquier tienda o comercio que vendan materiales o equipos relacionados con la costura. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos Walmart, las tiendas Capri o alguna tienda local como lo es Olazabal. En Estados Unidos pueden conseguirlas también en Joan Fabric, Hobby Lobby, Michaels y Walmart. Además, si en nuestra localidad no existen estas tiendas, podemos accesar a ellas a través del internet. Al igual que podemos comprar estos patrones online directamente con las compañías fabricantes. Y estas compañías fabricantes producen su propio catálogo. Usualmente sacan al mercado estos catálogos dos veces al año. Uno en otoño-invierno y otro en primavera-verano. En cada catálogo los modelos son diseñados para las diferentes efectividades o el tipo de ropa que se usa para esa temporada. Estos catálogos, como vemos en la imagen, están divididos en secciones para facilitar encontrar los estilos deseados. Entre las marcas más reconocidas de patrones comerciales están McColls, Botterick, New Look, Simplicity, Burda, Bow, que sus patrones son más exclusivos y de alta costura. Además, los precios de estos patrones son variados y como mencioné anteriormente, se pueden comprar online y se pueden descargar. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender el patrón? Pues lo primero que vamos a hacer es analizar las tres partes que componen un patrón comercial. Estas son el sobre del patrón, la guía u hoja de instrucciones y las piezas del patrón. Para comenzar, vamos a ver la información valiosa que podemos encontrar en el sobre. Yo diría que es el factor más importante para su selección porque en el sobre lo primero que nos llama la atención es la imagen o la foto del modelo. Dicha foto o imagen nos permite ver cómo queda esa pieza de ropa en una persona y los diferentes estilos que se pueden confeccionar. Otra información que podemos encontrar es la talla o el size o si el patrón es de varias tallas, por ejemplo, este dice que es del size 10 al 22. También, otro dato que encontramos es el nombre de la compañía fabricante del patrón y el número del modelo. Este número lo vemos en el catálogo y nos sirve para ordenarlo o pedirlo en el comercio. Otra cosa que podemos ver en el sobre es si tiene alguna nota que aclara si el patrón es de confección fácil o el tiempo que puede tardar en confeccionarlo. Ahora vamos a pasar al reverso del sobre del patrón y lo primero que vemos nuevamente es el número del patrón y debajo la cantidad de piezas que se utilizan para confeccionar la ropa. Otra cosa que observamos es los detalles y el estilo de espalda de la prenda a confeccionar. También podemos ver el tipo de figura, por ejemplo, si es para mises o señoras como en este caso o si es para niñas. Lo importante es que te indica el tipo de figura y en esa misma área te da una descripción de la prenda, si es entallada o si lleva tabletas o bolsillo o algún detalle. Algo importante que encontramos es que te recomienda qué tipo de tela usar para confeccionar la ropa. Así que cuando vas al comercio ya sabes qué tela vas a comprar. Al igual que te indica las telas, también te dice lo que se requiere para confeccionar las prendas de acuerdo al estilo que hagas. Por ejemplo, ahí te dice hilo, nueve botones de 5 octavos y para el modelo B te pide un paquete de 10 de media pulgada de ancho. Otra cosa que observamos es las medidas de la prenda una vez terminada. Por ejemplo, te dice el largo de la pieza y el contorno del busto, o sea, la medida del busto. En este otro recuadro encontrarás la cantidad de tela en yardas o metros que necesitas para cada pieza o modelo de acuerdo a tu size o talla. Al igual te indica la cantidad de tela, si fuera necesario, para forro, entre tela, interfacing, armor o algún adorno en tela. Un factor importante es que la cantidad de tela para un estilo puede variar de acuerdo al ancho de la tela. Usualmente la tela que compramos viene de 45 o 60 pulgadas de ancho. Mientras mayor es el ancho de la tela, menor cantidad necesitas. Como habrás notado, he dejado para el final la tabla de tallas y medidas del cuerpo. Y es que quiero hacer un ejercicio para que ustedes puedan determinar su talla o la talla de la persona a quienes van a coser, porque usualmente el size o talla que somos cuando compramos ropa no es el mismo que el de patrones comerciales. Así que para empezar necesitas saber tus tres medidas básicas, busto, cintura y cadera. Luego que te tomas las medidas, las buscas en el área de medidas del cuerpo y vas a escoger las que están más cercanas a las tuyas. Un ejemplo, mi medida de busto es 33 pulgadas, de cintura soy 26 y medio y de cadera 35 pulgadas. Pues busco en la tabla mi medida de busto. Como no está, escojo la mayor o la siguiente. Ahora, busco mi medida de cintura que es 26 y medio. Como está, la marco y luego busco mi medida de cadera que es 35 pulgadas. Como no está y estoy entre medio de dos tallas, voy a escoger la mayor nuevamente. Así que ahora analizo y llego a la conclusión que mi talla o size es 12. Espero que hasta aquí hayas entendido la importancia del sobre del patrón. Ahora pasemos a la guía u hoja de instrucciones del patrón. La importancia de esta hoja es que te va a guiar a confeccionar la ropa paso a paso. En la primera imagen vemos los diferentes estilos de ropa en la parte de frente y espalda con sus detalles. Luego, en la segunda imagen, vemos la cantidad de piezas que tiene el patrón. Esto nos va a ayudar a identificarlas porque están enumeradas, tienen el nombre de la pieza y la letra del modelo que vas a coser. Por ejemplo, yo voy a confeccionar el modelo A, pues marco todas las piezas que tienen la letra A, para luego identificarlas en el patrón y cortarlas. Ahora, en esta tercera imagen, nos presenta las instrucciones generales para colocar y cortar las piezas en la tela. Te explica los símbolos y marcas del patrón, además de cómo ajustarlo si fuera necesario. Y algo importante es que te indica el margen o la concesión de costura que vas a dejar para coser la pieza. En este caso, indica 5 octavos. En la siguiente imagen, vemos diferentes diagramas que te explicarán cómo colocar las piezas en la tela, de acuerdo al modelo y al ancho de la tela. Estos diagramas te facilitarán el tendido de las piezas y el corte de las mismas. En esta otra imagen, empieza a darte las instrucciones de costura de la pieza hasta que finalices el proyecto. Usualmente, esta guía tiene de una a cuatro páginas y sus instrucciones están en inglés, español y francés. Para terminar, analizaremos la última parte del patrón comercial, que son las piezas. Sin las piezas no podemos confeccionar la ropa, así que observemos esta pieza para que podamos entender el patrón. Ella es un ejemplo de las instrucciones que tienen impresas las piezas de un patrón comercial. Estas instrucciones o símbolos son la marca del patrón, en este caso Simplicity, el número del patrón, las diferentes tallas que se pueden trabajar, vemos que son 12, 14 y 16, el número de la pieza, vemos que es 9, el nombre de la pieza, en este caso es una manga, slip y vemos que te indica la cantidad de piezas que vas a cortar en la tela, en este caso 2, la medida que vas a coser y por último los símbolos o marcas que te servirán de guía. Bueno, hasta aquí te he explicado los puntos más importantes del patrón comercial, así que espero que este video te haya ayudado y que empieces a confesionar ropa. Y si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te beneficies de nuevos videos.